No es novedad que los grupos económicos concentrados que están absolutamente representados en IDEA tengan esa posición respecto al modelo económico porque ellos lo combaten sistemáticamente y prueba evidente y contundente es también la articulación con una estrategia opositora desde el punto de vista político que está en contra de los logros del modelo, en realidad no están en contra de las características del modelo, sino básicamente de los logros contundentes que ha tenido porque cuando uno analiza qué significa este modelo macroeconómico para la República Argentina, uno tiene que observar el primer resultado, desendeudamiento, una disminución neta de deuda en manos privadas en moneda extranjera, de casi el 75% al 8%, una caída drástica que aumentó la autonomía financiera, una reducción neta de deuda equivalente a 43.000 millones de dólares, deuda neta que se redujo efectivamente por un modelo de acumulación de reservas, acumulación de reservas que tuvo en el superávit de balanza comercial en cuenta corriente en la República Argentina en los últimos 11 años, el atributo indispensable para generar la acumulación de dólares y reducir el impacto de la deuda respecto a la autonomía financiera del país. Por lo tanto, ¿qué hizo este gobierno? Se hizo cargo por el principio de continuidad jurídica del Estado de resolver un problema que asfixiaba permanentemente en la Argentina, que era la deuda pública. Entonces, utilizó un mecanismo de acumulación de reservas para reducir la deuda y en virtud de eso uno puede proyectar. En la República Argentina se han creado 6,4 millones de empleos, en la República Argentina hay cerca de 1.650 comisiones colectivas de trabajo, en la República Argentina contra el peor índice proyectado de inflación ha habido una recuperación de no menor al 35% en el peor adquisitivo de salario en los últimos 11 años. En la República Argentina ha disminuido drásticamente la tasa de desempleo, tomando desde el 20,5 en el promedio de trimestres 2003-2004 o 25% en el peor trimestre de 2002. Esto implica una caída drástica en materia de desempleo, al 6,4% en el último trimestre del año pasado. Entonces, cuando un modelo macroeconómico incrementa exportaciones de 25.600 millones de dólares hasta 83.000 millones de dólares en el año 2011 y ahora está en una proyección de 77 y 78.000 millones de dólares y va a seguir haciendo el máximo esfuerzo del país para incrementar el volumen total de exportaciones. O sea, ha incrementado sustancialmente las exportaciones, ha sustituido importaciones, ha generado 6,4 millones de empleos, ha tenido la capacidad, este modelo, de generar casi 11 millones de ocupación formal en la Argentina, ha tenido una distribución mucho más equitativa del ingreso, ha generado definitivamente una estrategia para resolver el problema de endeudamiento, el 92,4% de la Argentina, de la deuda pública argentina ha sido renegociada 2005-2010 con una reducción profunda de la tasa de descuento correspondiente para mejorar la capacidad de pago. Entonces, los que quieren el agotamiento o lo que dicen que el modelo está agotado, realmente se equivocan, y mucho, en realidad este modelo tiene una perspectiva de perdurabilidad y de sustentabilidad en el tiempo.